Aquí estoy, tú también, aunque sea en la imaginación, baby Esta vez quiero ser la luna llena que te espera y te ilumina Como amiga te sigo fiel, ahora te llevo en la piel Sé que no va a suceder, pero lo puedo soñar Te digo yo, los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Y eres mi ángel de paz, déjame volar a tu lado Yo siempre quiero estar, tus alas me llenan el alma Tu sello de amor, lo llevo en la piel Ser solo amigos no es fácil, baby Despertar, es un dolor Si no es verdad lo que yo más quiero Y aún espero, como amiga te sigo fiel, ahora te llevo en la piel Cuando se va a terminar o cuando se hará realizar Te digo yo, los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Y eres mi ángel de paz, déjame volar a tu lado Yo siempre quiero estar, tus alas me llenan el alma Te digo somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Tus alas me llenan el alma Tanto miedo tengo de perderte, tanto miedo de no verte más Aunque eres mi ángel de paz, aunque eres mi amigo Para mí algo más, este bello secreto Mi corazón guardará todo lo he soñado Y era contigo Te digo somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Y eres mi ángel de paz, déjame volar a tu lado Yo siempre quiero estar, tus alas me llenan el alma Te digo somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Y eres mi ángel de paz, déjame volar a tu lado Yo siempre quiero estar, tus alas me llenan el alma Aquí estoy, tú también Aunque sea en la imaginación, baby Yo siempre quiero estar, tus alas me llenan el alma